hola corazones bienvenidos una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín yo soy jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día muchas gracias también para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el vídeo bien corazones el día de hoy vamos a hablar de otro tema que también me han pedido mucho y es acerca de los ángeles y de los demonios fíjense que los ángeles están presentes en muchas religiones y su descripción varía en cada una de ellas siendo la más popular como seres sobrenaturales que sirven a una deidad en este caso dios y que son buenos incluso en la religión católica se habla de ellos como parte del ejército de dios en donde hasta ser narra que hubo batallas entre ángeles y demonios y también se estipulan jerarquías se dice que todos tenemos un ángel de la guarda es decir que nos cuida y está al pendiente de nosotros en todo momento por otra parte se habla de los demonios como su contraparte y en este caso no están presentes en tantas religiones como los ángeles pues de hecho investigando originalmente este nombre de demonio no se le relacionaba con un ser sobrenatural maligno sino que se le llamaba así a un espíritu o un ser espiritual y bueno fue con la llegada de jesucristo que se popularizó esto de seres malignos que pueden poseer personas y la verdad es que si hay estudios de psiquiatras que han querido desmentir ciertas posesiones y lo han hecho con la mayoría pero ha habido casos que no se han podido explicar y bueno es aquí cuando entra jesús con sus discípulos con el poder de expulsarlos y actualmente hay personas llamadas exorcistas que tienen la habilidad de poder expulsar un demonio de un cuerpo físico bueno lo que vamos a ver hoy con el tarot es acerca de si existen o no estos seres los ángeles y los demonios quienes son cuál es su origen y si es verdad todo lo que se dice acerca de ellos hola corazones recientemente facebook hizo cambios en las notificaciones y a muchos ya no les aparece cuando subo un vídeo nuevo para activarlas es muy sencillo sólo entran a mi página seleccionan el último vídeo que subí al lado del nombre de la página les va a aparecer una campanita la seleccionan y después le dan a todos los vídeos y así sabrán cuando subo un vídeo nuevo bien pues vamos a mover las cartas nos concentramos en esta lectura aquí no tenemos fechas nombres nada entonces si nos vamos a concentrar mucho y vamos a pedirle a las cartas que nos digan que hay de cierto en todo esto que se habla en las religiones voy a hacer dos cortes por si requerimos más bueno es seis de bastos sale la rueda de la fortuna muy importante esto vámonos así vamos a hacer esta lectura así dividiendo en dos partes bien muy interesante ya nos están dando pues mucha información bueno las cartas me dicen que el diablo y los demonios como tal no existen aquí me hace referencia y me enfatiza mucho en las creencias y como dicen los psicólogos no las creencias viajan de generación en generación es lo que se dice y es lo que me llama la atención no porque en la primera línea ya me está diciendo que este tenemos aquí un tema de creencias que vienen de nuestras primeras civilizaciones o sea antes de cristo y la mente humana está hecha para crear y si alguien se fanatiza con algo lo puedes crear o sea podemos cambiar muchas cosas que hoy incluso no te estén gustando de tu vida pues tú puedes incluso usar esta sugestión para cambiar lo que no te gusta entonces nuestra mente es muy poderosa entonces bueno me quedé pensando aquí con este tema de los psiquiatras que algunos se han metido mucho en estos temas y pues se han quedado así no sin una explicación porque pues porque somos capaces de crearlo y hacerlo realidad dentro de tu cuerpo es lo que me están diciendo las cartas o sea que no es bueno fanatizarnos ahora aquí pues ya hablamos de que la mente es muy poderosa sí y de que nosotros podemos crear aquí aquí me acordé de pachita como ejemplo ella tenía la habilidad de alterar la realidad y nosotros si entrenaramos la mente como yo les dije seríamos capaz incluso de sanar nuestro cuerpo por ahí hay gente que ha sanado de enfermedades mortales va mucha gente se fanatiza con las religiones y sus creencias y creen tanto y temen tanto a los demonios que los pueden crear y ahí entran los que se dedican a exorcizar a las personas y que no son precisamente estafadores no no lo son si pueden ayudar pero vaya mucha gente me dice a mí me hicieron brujería pero yo sé que con oraciones me puedo sanar otros lo intentan con el huevo si y el huevo limpia entonces mucha gente dice pues si hay un demonio tiene que llegar un exorcista y pues tiene que hacer el trabajo entonces por medio de la oración porque eso es lo que hacen por medio de la oración entonces mucha gente y si me consta que algunos que dicen porque yo no soy muy creyente de las brujerías entonces dicen que si se pueden sanar por medio de la oración entonces yo creo que sí que la oración es poderosa por eso entran aquí ellos y dicen no estos son estafadores no te están mintiendo están haciendo su trabajo pero tú tienes esa responsabilidad de crear eso en tu cuerpo mucho cuidado aquí con esto de antemano sabemos que existe lo bueno y lo malo lo blanco y lo negro pero siempre son desde la percepción siempre será desde la percepción de la persona nosotros debemos vibrar alto y tener una mentalidad positiva positiva y seremos capaces de cambiar nuestra vida lo que yo les estaba diciendo si tienes algún problema si no te gusta cómo es tu vida tú tienes como la capacidad de crear otra otra realidad como otro tipo de vida otras otras situaciones y cambiarlas va pero tenemos que entrenar nuestra mente aquí dice nosotros no estamos todavía entrenados o sea estamos en el proceso las cartas dicen que es momento de soltar creencias ahora quienes son los ángeles entonces pues las cartas me dicen que si existen y estos son más bien nuestros guías espirituales y ellos están aquí para acompañarnos en todas nuestras reencarnaciones a veces decimos que nuestra conciencia nos dicen cosas nos da consejos bueno pues aquí también es esto tiene que ver con los ángeles nuestros guías como que cuando vamos a tomar una decisión nos ponemos a pensar y como que escuchamos una vocecita o mucha gente le llama esa corazonada entonces mucha gente que quiere sacarse la lotería o quiere tomar una decisión que va a ser muy importante y va a ser un cambio en su vida es importante que vaya a su interior y ahí se concentre porque tus guías espirituales te van a decir por dónde si es bien importante tener este contacto a veces nos distraemos con las cosas que tenemos que hacer nuestro en nuestro día a día entonces pues la vida está llena de muchas distracciones entonces mucha gente se dedica a meditar y lo hacen como un deporte un hobby y mucha gente se mete tanto en sus cosas que dejan a sus ángeles y a sus guías pues abandonados entonces pues no tenemos mucho contacto con ellos pero lo que sí me dicen las cartas es que ellos nos van a acompañar en nuestro proceso en nuestra evolución en todas nuestras reencarnaciones ellos no pueden intervenir yo por eso no los llamaría tanto como ángeles porque ellos no pueden intervenir en nuestras decisiones no pueden intervenir en lo que nos vaya a ocurrir bueno o malo porque es el proceso que debemos de vivir es el aprendizaje es parte de la evolución es lo que dicen las cartas entonces nos pueden dar consejos nada más pero no intervenir nosotros siempre tendremos la última palabra recuerden que esto ya también lo habíamos hablado que incluso los que fallecen tienen también ese libre albertrío de decidir quedarse aquí un tiempo o pues irse a la luz entonces también ellos deciden entonces los ángeles no son tal como ángeles si son como guías espirituales entonces ellos nos van a acompañar en nuestro proceso de vida mientras estemos en esta reencarnación cuando vayamos a otra reencarnación irán con nosotros acompañándonos y también junto con nuestros karmas los karmas y los guías espirituales viajan con el alma es muy interesante lo que dicen aquí las cartas que nuestra alma tiene mucha información que es inmensa entonces tenemos información de todas las vidas pasadas pero como yo se los dije al principio siempre vamos a tener que entrenar la mente y a veces con las distracciones no lo hacemos y lo dejamos para el último ¿verdad? ahorita hay mucha distracción con los celulares con el internet con la tecnología y con otras cosas que también pues es parte de nuestro día a día entonces dejamos siempre al último esta parte el viajar a nuestro interior y crear nuestras propias cosas nuestras decisiones que sean las más correctas tener la mente relajada y más fría para tomar decisiones y pues que estas decisiones sean buenas para nuestra vida en concreto aquí como tal dicen las cartas no existen los demonios los puedes crear en tu mente si tú te fanatizas con algo o te sugestionas con algo igual los que quieren sanar una enfermedad se puede sanar fanatizándote con algo estoy sana, sana, sana o los que hacen tap tap, tap, tap y dicen y se tocan con los dedos la coronilla de la cabeza y ciertas partes de la cabeza entonces estamos creando algo una realidad que queremos a mí me gustaría mucho que ustedes participaran aquí y me dejaran sus comentarios si ustedes han tenido contactos con sus guías espirituales con sus ángeles yo sí una vez pero creo que también los he abandonado porque tengo mucho trabajo y tengo muchas cosas que hacer entonces tengo poco tiempo para ir a mi interior y platicar con ellos entonces a mí sí me gustaría que me dijeran si ustedes han tenido una experiencia la mía fue muy breve pero lo vi a ese guía y yo era muy divertido y creo que era como mi personalidad o yo me estaba proyectando con él entonces a mí me encantaría que ustedes me digan qué onda qué les pasó cómo fue ese encuentro con tu guía espiritual que te dijo qué sentiste y qué experimentaste sobre todo si esto pasó cuando tú estabas dormida dormido o estabas tú haciendo meditación es importante también que me dejen en sus comentarios cómo ocurrió esto porque también podemos nosotros aprender de todos sus experiencias y podemos nosotros también seguir este camino tan bonito que es el viaje al interior bueno mis amores muchísimas gracias por estar aquí gracias por ver mis vídeos no olvides en suscribirte a mi canal tocar la campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un vídeo nuevo ya regreso pronto chao chao no olvides